La deficiencia antigua del sistema de salud en las Américas refleja la falta de prioridad política para este sector y ha quedado evidenciado en los últimos dos años por la pandemia del COVID-19, aseguran dirigentes mundiales de la salud. Tenemos deficiencias sistémicas ya antiguas de nuestro sistema de salud y la prioridad inadecuada que le hemos dado a la salud a lo largo de los años han prolongado más todavía esta crisis de salud. Los bajos niveles de gastos públicos se reflejan en la falta de disponibilidad de recursos críticos, humanos, infraestructura, suministro y funciones esenciales de salud pública con poca financiación. La mayoría de los países están por debajo del 6% de referencia de gastos públicos en salud, como expresado en porcentaje del PIB. Está muy por debajo del promedio de OCDE en términos absolutos. Pues la fragmentación y la segmentación, la baja capacidad de resolución de las redes de salud, particularmente pues del primer nivel de atención y la relativa escasez de recursos humanos, tenemos 20 médicos por cada 10.000 habitantes en promedio, frente a 35 por cada 10.000 en los países OCDE. Son expresiones de la falta de prioridad política para la salud. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, asegura que sin salud no habrá recuperación económica sostenible. Tenemos que ser muy firmes en que hay que reestructurar los sistemas de salud. Yo no veo, nosotros no vemos que haya un trade-off entre el sector salud y la economía. Me parecería que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no hay esa dualidad entre invertir en salud y crecimiento económico. La inversión en salud es central para un crecimiento inclusivo y sostenible. Ya lo demostró esta pandemia que sí, o sea, se tuvo que ir al confinamiento, al cierre de la economía precisamente por un problema de salud. Eso es justamente lo que tenemos que evitar y por eso para contener la pandemia se requiere mejorar el acceso a los sistemas de salud y eso potencia el crecimiento. Debemos ir de este 3,8, 4% al 6%. Eso es clave, pero no solamente es gasto, también hablamos de inversión, porque ahí se puede invertir en infraestructura, en tecnología, podemos invertir justamente en la producción de vacunas, de medicamentos, y eso también genera empleo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.